Hola, mi nombre es Pepo Urbano. En esta ocasión vamos a terminar en nuestro vídeo el carro que estamos realizando con porespan, palillos de dientes, palillos de pinchitos y de brochetas. Le vamos a poner una tira negra aquí de cartón imitando al hierro que cierra, que envuelve la rueda. Para eso, aquí tengo preparado unas tiritas que he pintado porque no la tenía de color negro. Vamos a necesitar estas tiritas, vamos a necesitar un poquito de cola y unos alfileritos. En la punta le vamos a hacer un boquitito porque el cartón está un poquillo duro. Entonces, antes de empezar, en el extremo le hacemos un boquitito. En el otro extremo, otro boquitito. Y ahora, para no llenarlo, para no llenarlo, vamos a ponerle la cola. Mirad qué fase ha sido. Ya tenemos nuestras ruedas con su llanta puesta. No sé, me parece que se llama llanta. Y esta misma operación hacemos con la otra rueda. Los nudos del... bueno, no sé cómo se llama la pieza esta. Pero bueno, en el exterior, en la parte exterior de este nudo del centro de la rueda, este también lleva un pequeño arito. Entonces, vamos a ponerle también un arito aquí. Aquí tenemos el material que vamos a empezar para montar una de las bandas del carro. Vamos a emplear el escantillón este, que ya os dije que lo más importante era la anchura. Tiene 50 milímetros de anchura. Unos palillos de dientes, un 12. Unos palillos de pinchito, un poquito más grueso. Y las dos tiritas que hicimos los boquetitos. Mirad, cogemos el uno. Una de las tiras. Y le vamos dando huertas despacio. Vamos metiendo el palito despacio. Y ahora lo metemos aquí en el otro. Y en el otro extremo, pues hacemos la misma operación. Metemos los palitos. Le ponemos el escantillón que nos va a dar la separación entre las dos tiritas estas. Escantillón es una palabra que no se utiliza mucho, pero la utilizaba mi padre y a mí me gusta. Es un objeto que nos va a dar medidas para hacer varias cosas. Creo que esa es la definición. Bueno, ahora empezamos a poner, a meterle palillitos de dientes. Dándole vueltas sin forzar. Y aquí tenemos nuestra banda totalmente paralela una tira a otra sin haber utilizado las medidas. Solamente con el escantillón. Bueno, pues esta misma operación vamos a hacer con la otra banda. Y después le vamos a poner un poquito de pegamento solamente a las barritas negras. Hemos puesto estos tacos así para que podamos apretar para abajo sin dañar los soportes del eje. Mirad. Mirad. Vamos a ponerle pegamento aquí a este lado. Vamos a ponerle pegamento aquí a este lado. Cogemos la banda que le hemos metido todas las pinchitos para adentro. Y vamos a ponerle pegamento aquí a este lado. Y vamos a hacerla. Mirad. Mirad lo que esté a tope. Una vez que esté a tope, giramos un poquito y metemos el pinchito negro para adentro. Y la misma operación La hacemos con el de centro Aquí en esta banda igual Vamos a poner así Y vamos a ir apretando un poco El pincho nos va a servir de adorno Y también para coger Y ahora mirad Con cualquier madera Le empujamos poco a poco A los pinchos Ahora vamos a hacer lo mismo En el otro lado Ya tenemos nuestro carro Con las bandas puestas Y ahora lo que le vamos a poner Es la rueda Cogemos una de las ruedas Y ponemos lo que tiene poco a poco Mirad, si se quiere Se le puede poner un poquito de pegamento A la rueda con el palito Para que solo gire el eje No gire la rueda Despacito la vamos metiendo Este es nuestro carro Y ahora le vamos a hacer un pequeño adorno Cogemos alambre Y doblamos formando una O Y esta se la vamos a clavar aquí en la punta Con esto hemos terminado El tutorial Espero que os haya gustado Y que os sea útil Hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!